La grabación del chat Para que me digas cosas racistas Y me arremataron Estamos rodadísimos Uy, estamos 15 segundos Ya aguanto, soy percoz Te creo Te creo, hice el mierda Estamos muertísimos, vamos de aquí A la izquierda, me voy a tirar por la izquierda Simón, mi negrito No sé No le es ni buena Una besa increíble Cúyile güey, cúyile güey Ya fue ¡Salta! No manche Un chucateco Sigo en cantando Puro pedo, casi me mata Puro pedo, casi me mata Puro pedo Puro pedo Puro pedo ¡H bedDP! ¡WHAH nighttime! 죠 Está campeando para... ¿Dónde? Por aquí derecho de enfrente de mí Ahí la sniper ¡Ah, perro! ¡Chúpala! Ah, te vas a dar un 360, wey, lo has dejado No mames, me hizo 360, wey Me movió la cámara bien raro, wey Me movió la cámara bien raro, wey Hacía como 15 vueltas y ahí me volteó la cámara bien culero Ah, me quemó los... ¿No te llamo? Me aplicó la del holocausto, wey Están violando, wey A mí me gusta que me violen Ah, caray Secares muy bl zero,ientes, no? Secares muy consequence Ap cruz, estaba siete Sí, güey No, Salshú, Salshú No mames, güey, neta, güey Así fue, bro ¡Nunas! ¡Puños! 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 ¿Se le cazó por un puño o qué? Esto está bien ¿Puños quiere o qué? ¡Qué, muere toda la verga! Aguas, 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 aguas ¡Buenos suertes, bro! ¡No, está arriba! ¡No, hizo la verga, güey! ¡No! ¡No! ¡No, lo pensé! ¡Disculpa, güey! ¿Le ven los huevillos, va? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues, siempre andas enfandando para allá, pa! ¡Pues, qué! ¡Traigo hambre, pa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se aturó con la cortina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O, macho, vato! ¡Ja, ja! ¡A mí se me dice que se cumpliendo palabra no matará nadie, ya! ¡Ja, ja! ¡No, jué! ¡Pues, te quiero mentir o qué? ¡Te creí tan descarada, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡No mató a nadie! ¡Tú solo, güey! ¡Tú solo, a la verga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No mames, tu 3 días hábil para disparar 4 Y puro corrido tumbado Carreado, vayas a la verga